Bueno, vamos ahora a dar la bienvenida a Elizabeth Ibaldi. Me suena raro decirte Elizabeth, es Chabela para todos. Bueno, Chabela es maestra de educación primaria, especializada en educación inicial, en educación artística y en gestión y supervisión educativa. Se desempeñó en el Consejo de Educación Inicial y Primaria como coordinadora del Instituto de Formación y Servicio, como inspectora general en inspección técnica, inspectora nacional de educación inicial, inspectora departamental, zonal, directora y maestra de centros educativos. Fue profesora de educación media en el Consejo de Educación Técnico Profesional y formadora de formadores en el Consejo de Formación en Educación. Posee distintas publicaciones en temas de su especificidad y formó parte del equipo asesor de la revista Quehacer Educativo de FUMTEP y fue delegada electa de la Asamblea Técnico Docente Nacional del CEIP en varias oportunidades e integra además la Federación Uruguaya de Magisterio y lo que para ella es más relevante es consejera electa por los docentes. Así que el título de la ponencia de Chabela lo vemos ahí, es desarrollo, aprendizajes y educación en la primera infancia, responsabilidades compartidas. Así que bueno, la dejamos con ella. Gracias. Bueno, continuando con lo que recién conversábamos, decir que bueno, cuando me convocaron para tener un espacio aquí, sin duda desde la visión docente, que es lo que soy, se me ocurrió el título, desarrollo, aprendizajes y educación, por esta relación que los docentes de educación inicial conocemos que hay entre estos tres aspectos del conocimiento, digamos, o de la vida en lo que tiene que ver la primera infancia. Y bueno, y a continuación responsabilidades compartidas. Porque creo que los temas de lo que tienen que ver con la infancia, que algunos autores lo llaman nuestra cría, nos compete a todos, nos compete a todos como sociedad. Sí tenemos los docentes una gran responsabilidad, los docentes del nivel, pero que tenemos que estar abiertos a trabajar intersectorial, interinstitucionalmente y comprometer en la sociedad en general. Nos caracterizamos por ser militantes por los temas de infancia, quienes trabajamos en este nivel, por eso justamente. En primer lugar, quiero plantear una visión desde el derecho del niño, desde el derecho del niño y la niña, los derechos. Y me refiero a la comisión de seguimiento de los derechos del niño, ustedes saben que la convención tiene una comisión de seguimiento, que además de realizar observaciones puntuales, cuando los países presentan sus informes, en determinado momento resolvió hacer observaciones generales, porque se dio cuenta que había observaciones puntuales que se estaban dando en muchos casos, y las transformó en observaciones generales. Hay muchas observaciones generales en relación a primera infancia. Una de ellas es la observación general número 7, que plantea que la primera infancia es el periodo de la vida que abarca desde el nacimiento a los 8 años. Por eso también responsabilidades compartidas, porque yo creo que también lo que pasa desde el nacimiento hasta los 36 meses, es relevante para lo que pase después, en los 3, 4 y 5. O sea, tenemos responsabilidades compartidas también con el INAO, con el Plan CAIF, con el Ministerio de Educación y Cultura. Y también nos dice esa observación general número 7, que esta es la etapa de mayor crecimiento y cambio todo el ciclo vital en términos de maduración del cuerpo y sistema nervioso, de movilidad creciente, de capacidad de comunicación y aptitudes intelectuales, y de rápidos cambios de intereses y aptitudes. Sin ser deterministas, tomo la palabra que dijo Alejandro, porque hay a veces en algunos discursos como un determinismo, que todo pasa por aquí y después lo que no sucedió aquí no se puede revertir, no es así. Hay incluso alguna publicación sobre el determinismo que se le está dando a los 0, 3 años, pero sí la importancia de que lo que sucede aquí tiene una influencia en el desarrollo de la vida. No lo pasé. Y bueno, desde ANEP. Desde ANEP, ¿por qué el INDI? Nosotros tenemos un marco legal y normativo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Tenemos orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria. En este marco normativo está la Convención de los Derechos del Niño que ya mencioné, están las observaciones generales, la ley de educación, ¿verdad? Y estas orientaciones de políticas educativas del SAI. Y cuando nos preguntamos para qué el INDI, no sólo por qué, porque tenemos una obligación, sino el para qué, yo tomé acá una frase que la tomé de una campaña que hubo en Latinoamérica que me gusta mucho, porque plantea vivir la infancia intensamente para asegurar el presente de niñas y niños y su futuro. Voy a desarrollar después este tema de la tensión entre presente y futuro en lo que tiene que ver con la tensión de los primeros años de vida, pero ya desde esta frase quiero plantear que a nosotros el INDI, por lo menos a la Inspección Nacional de Educación Inicial y todos quienes la integran y a quienes venimos de ese nivel y estamos comprometidos con infancia, nos interesa que podamos garantizar dentro de los derechos del niño el desarrollo de su máximo potencial. Y el desarrollo de su máximo potencial en el ahora, no pensando solamente en el futuro. Por supuesto que si en los primeros cinco años de vida hacemos lo que hay que hacer y el niño los vive plenamente, intensamente y desarrolla su potencial, eso tendrá una consecuencia que es beneficiosa para el futuro. Pero no trabajamos para el futuro, trabajamos para el hoy. En ese sentido, para que el INDI, porque nosotros tenemos un país que nos destacamos en el contexto latinoamericano sobre la cobertura. Y si ustedes hacen memoria, cada vez que salen las autoridades a hablar, hablan de los porcentajes, tanto por ciento, cobertura en cuatro, tanto en cinco, tanto en tres. A nosotros quienes estamos en la cocina diaria de la educación inicial, nos importa también la calidad. Nos importa mucho que la cantidad, que de hecho genera una tensión cuando un país universaliza o hace obligatorio un nivel educativo, se genera una tensión entre cantidad y calidad. Estamos en el momento de superar esa tensión. Y el INDI es una herramienta que nos permite trabajar hacia la calidad, como nos la permite ese marco curricular que hoy nombraba para niñas y niños uruguayos desde nacimiento a los seis años, con el que el INDI dialoga. Desde una concepción de derechos, sigo entonces, lo que nos interesa, como lo dije, es garantizar a niños y niñas el despliegue de su máximo potencial de desarrollo y de sus aprendizajes como parte de sus derechos. Y nos resulta necesario poder saber en qué medida lo vamos cumpliendo. El INDI es una herramienta que nos permite ir comprobando en qué medida se va cumpliendo. En la Internet anda un artículo que hace muchos años escribí sobre acompañar desarrollos, promover aprendizajes. Creo que esa es la postura de un docente de educación inicial. Acompañar esos desarrollos y promover los aprendizajes que se asientan sobre esos desarrollos. Todos los niños nacen con un gran potencial. Y esto tiene que ver con docentes que tienen que tener altas expectativas sobre los niños que tienen en su grupo, ¿verdad? Pero ese potencial puede prosperar o resentirse en relación con el medio, ¿verdad? Por eso la importancia de las experiencias de aprendizaje. Yo no voy acá en Facultad de Psicología a profundizar en lo que está escrito en estas filminas, porque si no sería un atrevimiento, pero sí decirles que la complejidad que tiene el enfoque sistémico de desarrollo, crecimiento y aprendizaje y sus interrelaciones requiere de un enfoque interdisciplinar. Requiere que se superen las barreras artificiales entre las diferentes disciplinas. Es cierto que el niño se va a desarrollar, concurra en institución de educación inicial o no concurra. El desarrollo es un proceso inevitable, el desarrollo es un proceso complejo, en cada año de la vida se gana algo, ¿verdad? Pero sí los adultos podemos comprometernos con el desarrollo de ese potencial, con las acciones que emprendamos. Y sobre todo, los que tenemos la responsabilidad profesional de tenerlos en una institución educativa, el compromiso se multiplica. Con respecto a la importancia de la etapa, a mí me quedó grabado una vez que compartí una mesa con Ana Malajovic en la Argentina, ella planteó que la importancia de la educación inicial se entiende cuando se llega a comprender que los aprendizajes que promueve la escuela primaria o que promueve la educación media, las personas los pueden hacer en ese periodo o en otro periodo de la vida. Lo que se vive en los primeros años de vida en una institución educativa no se recupera nunca posteriormente. Es el ahora. Me quedó grabado porque creo que fue una mirada muy particular. Acá, bueno, tomo una frase del marco curricular. El marco curricular plantea estas cuestiones que yo estoy diciendo, ¿verdad? La importancia de la relación entre desarrollo y aprendizajes, esos niveles de desarrollo entendidos como puntos de partida de los cuales seguir avanzando. Y aquí es lo que más me interesa desarrollar. No voy a eludir este tema de la tensión que hay entre presente y futuro, de la especificidad del nivel inicial y su sentido propedéutico. Es decir, todos los niveles educativos preparan para el siguiente, absolutamente todos. Pero nunca puede ser su objetivo, tiene que ser su consecuencia. Esa preparación tiene que ser, para el periodo siguiente lo propedéutico tiene que ser la consecuencia. en educación inicial lo tenemos que reconocer, hay una gran resistencia a las evaluaciones, sobre todo a las evaluaciones estandarizadas, por lo que hablaba hoy que muchas de esas evaluaciones venían desde el hemisferio norte y hay sí una postura muy fuerte de lo que hay que evaluar son los programas y los proyectos que desde los estados y los gobiernos se implementan para la atención y educación de la primera infancia. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que muchas veces los que estamos fallando somos los adultos. Somos los adultos en lo que lo estamos proponiendo o facilitando a los niños y niñas de educación inicial. Pero bueno, con el INDI hemos intentado vencer esa resistencia de hecho se ha vencido más del 90% está adherido a ella además de ser una tarea que tienen que realizar pero los maestros sabemos cuando no queremos realizar algo cómo manifestar nuestro descontento. Por lo tanto tomé para desarrollar esto que también Alejandro traía de la disposición para la escolarización. Tengo que admitir que es un concepto que nos hace un poquito de cosquillas porque nos remite a la preescolar ¿verdad? A la preescolaridad. Pero bueno, está definido, está conceptualizado por el propio equipo y yo tomé algunas de esas todas las frases en las que se conceptualiza para profundizarlas un poco. El INDI dice ¿qué disposición para la escolarización? Es un conjunto de competencias que inciden en el desempeño presente y o futuro del niño. Acá se comparte ¿verdad? En el presente como decíamos. Estas habilidades se desarrollan en etapas iniciales y son predictoras del desempeño escolar posterior. Pero lo importante lo que tenemos que saber es que esas habilidades que resultan predictoras no pueden llevarnos a la categorización del niño ni a su estigmatización. Es decir, que ya desde pequeño digamos, bueno, tiene estas faltas de competencias ya lo marcamos como un niño que no aprende o que va a tener dificultades. Nos tiene que comprometer tiene que ser un insumo válido para que repensemos nuestras estrategias de intervención de forma personalizada y con altas expectativas pensando que sí que ese niño puede no dejarlo a un costadito porque no puede. Esa es nuestra responsabilidad y sin duda tenemos que saber que si bien son predictoras del desarrollo escolar posterior hay mucho para hacer en la etapa de educación inicial para poder revertirlo. Con algunas consideraciones que los maestros conocemos muy bien. Mi última experiencia de aula fue en niveles de tres años conozco muy bien lo que son esos pseudo retrocesos o regresiones que tienen los niños ante cuestiones emocionales. Por ejemplo en un periodo de adaptación que ya no le llamamos periodo de adaptación le llamamos proceso de adaptación porque puede darse al inicio como puede darse en mitad del año. Y allí hay regresiones tales como perder el control de filtres mutismos selectivos todo eso que yo recuerdo de mis grupos sobre todo de tres años con su primera experiencia en la educación formal que nos pueden llevar a categorizarlo de una manera y cuando ese niño vence esa situación es un niño totalmente diferente. De igual forma lo emocional tiene un peso tan grande en el niño pequeño que puede llevarlo a tener conductas que nos den falsos falsos indicadores ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños pequeños no pueden y muchos adultos tampoco poner en palabras las emociones y las expresan a través de lo corporal de lo conductual y pueden estar pasando por cuestiones emocionales que hoy en día sabemos que estamos en una sociedad que no es muy muy amigable con la primera infancia lamentablemente que se suceden situaciones emocionales que al niño pequeño lo hacen retrotraerse o regresar o tener conductas que nos pueden también dar falsas falsas visiones sobre el desarrollo de ese niño entonces hay que tener si estoy de acuerdo con esos cuidados ¿qué es disposición para la escolarización? la evaluación de la disposición para la escolarización contribuye a identificar y reducir la brecha de aprendizaje entre los niños a favor de la equidad en los logros en el ciclo ¿qué peso para la educación tener que repetir las brechas que la propia sociedad genera? en esto no estamos solos no debemos estar solos pero sí tenemos un gran compromiso y como lo dice Gisela Untoiglich que es la que escribió en educación en primera infancia los diagnósticos escriben con lápiz nos dice que la escuela democrática reconoce las diversas condiciones de partida de los alumnos no como deficiencias no como puntos de llegada sino como dimensiones que la institución deberá conocer y tener en cuenta para la construcción de estrategias que ya no debiliten a otros a unos y refuercen a otros es decir el INDI el Inventario de Desarrollo Infantil nos da herramientas para poder actuar como lo dice esta frase como una escuela democrática en la cual le demos atendamos de forma diferente a los diferentes atendamos la diversidad ¿qué es la disposición para la escolarización? nos dice el INDI es producto de la interacción entre el niño y diferentes experiencias ambientales y culturales que potencian su desarrollo lo que decíamos y lo que titulé responsabilidades compartidas acá hay una teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner tomé esa pero hay muchas teorías respecto a lo que el medio el ambiente repercute en el desarrollo del niño acá tenemos el macrosistema la cultura y la subcultura el exosistema con el sistema educativo las leyes la religión los medios de comunicación el mesosistema roles relaciones afectivas hogar padres de familia hogares donde la lugares donde la persona se desenvuelve y el microsistema familia aula compañeros escuela maestros vecinos el niño está inmerso en esos en todos esos sistemas y aquí sí la responsabilidad de todos de los medios de comunicación de los políticos de los que toman decisiones políticas de las comunidades de las familias y acá voy a hacer un paréntesis y ojalá después puedan cortar la filmación yo participé hace dos días creo de un debate que realizó la federación uruguaya magisterio con representantes de todos los partidos políticos había como seis más o menos la última pregunta el debate consistió en que había una serie de preguntas que tenían dos minutos para contestar cada uno la última de ellas fue sobre primera infancia yo no les puedo decir cómo se eludió el tema hacia otros aspectos presupuestales en algunos surgió el determinismo del 0 a 3 fui testigo de un desconocimiento del sistema político de este país de lo que es la atención y la educación de la primera infancia de lo que es el cuidar a la cría de una sociedad que salí realmente indignada y no hago diferencias no hice diferencias en ninguno de ellos con distintos matices entonces creo que las responsabilidades compartidas nos deben llevar también a poder que estas herramientas que estos datos nos sirvan para poner en agenda pública en agenda pública los temas de infancia y su relevancia para cada persona para su proyecto de vida para la sociedad y para y para el futuro de nuestro país el presente como decía y también el futuro no podemos seguir con este desconocimiento del sistema político con con acciones aisladas con miradas desde distintas instituciones que no se logran unificar para mí es muy doloroso pero bueno pasemos como dijeron paréntesis ¿qué es disposición para la escolarización? plantean incluye además la preparación de las escuelas para recibir y sostener la transición entre ciclos educativos en niños con diversas experiencias previas y por otro lado la preparación de las familias coincidió totalmente y hay mucho escrito sobre que en lugar de preparar a los niños para la escuela hay que preparar a las escuelas para los niños recién broviábamos con Celeste sobre qué sucederá cuando se pasen los datos del Indy a los maestros de primero y ahora viene una imagen que nos va a ayudar a sonreír un poco más como lo dije hoy preparar las escuelas para los niños proteger sus trayectorias educativas ¿verdad? proteger que esos niños reciban lo que necesitan para poder tener un trayecto exitoso por los ciclos educativos sin dolor porque cuando nosotros atendemos en la primera infancia lo que son dificultades estamos anticipándonos a que no se creen no se transformen en problemas que hay que tender posteriormente con un mayor dolor para el niño una mayor carga para la familia y un mayor costo económico para la familia y para el Estado porque requiere tratamientos tratamientos largos tratamientos costosos y bueno la transición entre ciclos y la política de enlace que hay que trabajar porque los cambios entre lo que es la educación inicial y la educación primaria si bien han existido avances y hay avances todavía nos están costando acá viene la filmina que les decía de Tonucci de Franco Tonucci lo que muchas veces es esperado en este término de preparar para la escuela ¿no? ahí tenemos a un niño que ha vivido su etapa de educación inicial como lo queremos plenamente intensamente ¿verdad? lleno de juegos lleno de dibujos de imágenes de una apropiación del lenguaje escrito en forma natural y lúdica de una matemática jugada mediante juegos matemáticos etcétera etcétera que llega ante un adulto que está esperando el uso del renglón la letra cursiva etcétera etcétera esto sin duda atenta contra ese trayecto educativo exitoso y son cosas que tenemos que trabajar desde nosotros mismos me parece muy importante esto que también dice el INDI que no es la disposición para la escolarización y esto nos da la respuesta no consiste en anticipar la enseñanza de contenidos curriculares pertenecientes al ciclo escolar porque a veces hay mucha mucha confusión ¿verdad? empecemos antes en cinco años con lectura y escritura con los cuarrenillos de prestamiento para que venga el éxito para que llegue así a la escuela primaria no queremos niños cuadriculados para que salgan así de iniciar a la escuela primaria nos hemos resistido y nos vamos a seguir resistiendo como colectivo de educación inicial sabemos también que el INDI nos proporciona un parámetro objetivos porque la la evaluación en educación inicial se basa en la observación particularmente en la observación lo cual tiene una alta subjetividad entonces poder tener algo que objetivice esa mirada me parece importante Miguel Zabalsa nos habla de normotipos para la evaluación nos habla de un normotipo estadístico y de un normotipo individualizado el normotipo estadístico es el que tiene una referencia de comparación y creo que es lo que nos da el INDI ¿verdad? nos permite conocer el nivel de desarrollo del niño en varias dimensiones detectar si se encuentra en concordancia con lo que se espera para su edad ahí la referencia es lo que es esperable para la edad analizar y describir lo más objetivamente posible los puntos fuertes y los puntos débiles esto me parece importantísimo porque siempre tenemos que trabajar para atender los puntos débiles desde los puntos fuertes que el niño tiene conocer sus potencialidades para poder trabajar sobre las las debilidades que ese niño tiene los puntos débiles indican las áreas de intervención inmediata los puntos fuertes brindan información acerca de los recursos que tenemos para poder ayudar al niño a recuperar las funciones más afectadas también proporcionar a los docentes y a otros adultos referentes información que les permita generar estrategias de intervención adecuadas en este caso el dato que nos da que nos proporciona es la posición relativa que tiene ese niño niña en relación con el grupo con que se lo compara pero también como nos habla Sabalsa hay un normotipo individualizado como yo lo decía hoy creo que lo más importante es esa información que el INDI le brinda al docente en el aula de cada niño niña porque el desarrollo no se produce en forma lineal y homogénea ¿verdad? hoy se habla de calendarios madurativos incluso que aproximadamente a tal edad sucede porque hay diferencias individuales existen etapas de avance acelerados existen hitos de desarrollo ¿verdad? seguidas de otras de mesetas de estabilización no todas las funciones evolucionan al mismo ritmo lo que decía hoy puede ser que estemos en una meseta y se sospeche un retraso a los pocos meses se obtienen resultados diferentes por lo tanto la evaluación siempre tiene que tener una mirada individual es decir ese dato que yo tengo estadístico de ese niño dentro de una comparación de su colectivo grupo edad tengo que después poder como docente y sé que los docentes de iniciar lo hacen hacer una mirada personalizada de ese niño o niña a quienes como docentes de educación inicial se resisten al tema de la evaluación siguen teniendo resistencia estamos tratando de empoderarlos de que la evaluación es un un eje básico para nuestra identidad profesional porque tenemos que conocer lo que hacemos porque lo hacemos saber manejar la evaluación en nuestro contexto de trabajo es una de las competencias básicas de la función docente pero sirve poco la evaluación si no realiza cambios en las personas evaluar evaluar constantemente evaluar mediante la aplicación del INDI mediante otras evaluaciones sin tomar decisiones respecto a los resultados es un ejercicio que no tiene sentido por lo tanto lo que desde la ANEP Consejo de Educación Inicial y Primaria la Inspección Nacional de Educación Inicial se procura es trabajar por la interpretación de resultados del INDI para una toma de decisiones en los distintos niveles que hoy comenté el macro que son las decisiones de política educativa el meso que son las de inspección nacional departamentales y el micro que son las intervenciones en el aula creo que estas son cuestiones que hay que trabajar con los docentes intentar que este concepto de disposición para la escolarización se separe claramente del concepto de preescolarización que tanto mal nos ha hecho y nos hace ustedes saben que en los años 90 tuvimos una reforma educativa que hizo énfasis en educación inicial basada en el concepto de preescolarización y que la evaluación que tenía sobre el impacto de esas acciones era si los niños repetían o sea el de repetición en primer año evaluaba posteriormente las acciones que se hacían para inicial eso nos dejó muy mal recuerdo de lo que es una política de preescolarización el niño de educación inicial no es el escolar más chiquito es el niño niña de educación inicial que está viviendo como lo dije en palabras de Ana Malajovic una etapa de la vida que no se puede repetir ni se puede recuperar más adelante muchas gracias aplausos gracias